saludos bueno he vuelto después de un tiempo de descanso y reflexión bueno no es cierto en realidad no se me da pereza grabar vídeos y todo eso y ahora aprovechando que tenemos en casa esta cámara de alta definición pues bueno no sé a qué tal queda el vídeo pero pero no se me da la impresión de ocupar mucho espacio y no sé supongo que podré subir a youtube en tres días o así igual tarda una semana porque lo he puesto a grabar en alta definición y con la máxima calidad no sabéis pero bueno aparte me veréis la barba que tengo con todo con muchos detalles para el pelo todo bueno para que podamos hablar así el otro día fui a ver la película está de origen está de leonardo y caprio y todo eso y bueno la verdad es que no si la película está muy bien nos ha durado dos horas y media mola mucho mogollón hay que estar atento durante la película no vale estar ahí charlando y sabéis lo que quiero decir que no voy a llegar al cine y estás que puedes perderte un minuto o dos no no está tienes que estar ahí bien eso no sé yo me esperaba algo peor porque los familiares del caprio no me cae bien desde que vi películas como la playa qué asco de películas titán y bueno titán y no está mal pero no sé que no me gusta el personaje que hace en la película y punto 2 claro yo me esperaba algo un poco un poco malo pero bueno no la película mola mogollón vale pues la recomiendo totalmente para mí de las que han salido este año yo diría que era mejor aunque claro no iba a ver otras extraño tampoco así que bueno igual mi opinión no sé yo os lo digo si no me queréis hacer caso pues no me hagáis caso y ya está no pasa nada de hecho dudo que alguien me haga caso a mí pero bueno no sé que me haya hecho caso por las cosas que he hecho en los demás vídeos pero bueno no no creo que bueno al que más algo así que quería comentar aunque creo que no lo va a interesar a nadie pero lo quiero comentar es que ya veis que ahora en los canales de televisión de la tdt ya se están poniendo las pilas ya están emitiendo el formato panorámico 16 9 16 novenos como lo queráis llamar es decir que si tenéis una pantalla de esta televisión anchas pues por fin la pantalla se llena y todo cuadra no como antes que lo tenías que forzar ahí y salían todos gordos y eso y por fin ya era ahora ya no sé aquí en zaragoza pilló dos canales de alta definición mola mogollón y eso el futuro también no sé no creo que me da asco últimamente es todo el 3d que todo el mundo está loco el 3d 3d las gafas pues mira yo fui a ver toy story 3 con gafas y sinceramente me arrepinté un poco y preferí haber ido a ver la otra versión la normal porque con gafas es que no sé no al menos esta película no no daba mucha ventaja llevar las gafas de hecho me impresionó más el anuncio que había divertido antes de la película que salía una mariposa y volando tal y realmente eso sí que era 3d pero la película no no sé no bueno yo lo digo y me da asco eso de que todos los días la nueva película que van a sacar hoy en 3d o y en 3d saúl 7 saúl 8 pero no sé por cuál van en 3d resident evil en 3d el oso yogui si va a ver película de los años en 3d los pitufos en 3d todo y me está dando tanto asco que es que no sé a mí no me parece normal si dijeramos que es algo perfeccionado ya y eso pero a ver que yo he oído a ver esa película de toy story 3 vale que es súper guay de los de pixar y todo esto pero el 3d realmente es que no aporta nada no sé yo no veo que aporte algo interesante me da asco también esto de que leía el otro día me venía quería que se rompe el periódico o sea la serie está de los protegidos vale que le van a robar en 3d pero esto que es o sea a ver a ver un asco de serie como los protegidos con los efectos especiales súper cutes porque es lo que son a mí que nadie me vengan a decir que son efectos guays porque son súper cutes vivos en españa y esto lo que hay es que no me vengan ahora que lo van a grabar en 3d y encima lo más patético de todo donde lo van a emitir en 3d porque ya me irás a mí por el canal de antena 3 que no se puede a ver señores si no tenéis un canal en 3d que emita en 3d que yo creo que la gente no sabe distinguir o no sé no vais a poder emitirlo en 3d para qué demonios lo grabáis en 3d para que para que lo mites dentro de 100 años una serie que no le va a interesar a nadie pues no 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 y no vale eso no me parece normal o sea es que es un cacho de que mira me dio unas cosas de la serie de antena 3d de mira es que cada vez que me acuerdo de la serie esa del inquilino no sé si alguien se acordará fue por el año 2000 2001 2002 por ahí una serie que iban a estrenar titulada el inquilino vale que iba de un extraterrestre que llegaba a madrid es que mira bueno y geren payasadas tan patéticas como o es que para hacer el extraterrestre estamos utilizando el efecto especial más caro de toda europa esta la serie más cara de toda europa no podemos utilizar el efecto no es que cinco minutos por capítulo de lo caro que es pero que asco por favor hacedme el favor de ir a youtube poner el inquilino y buscar vídeos de esa serie y veréis ese gran efecto especial que es un muñecajo 3d que yo creo que lo hace cualquiera en su casa bueno eso tampoco pero por favor por favor pero pero que asco así de claro es que no se puede ir así por la vida engañando a la gente y tras el rique de texto bueno no lo he visto pero es que ya ya pinta cutre esa que sacaron otro día antes también almacén número 13 mira fue ver solo eso y decir vale esto tiene que ver con iliana yons en busca de la alca perdida bueno y no en busca de la alca perdida no sé si os acordáis del final de la película no lo voy a estripar pero si os acordáis pues relacionaréis fácilmente eso con el almacén número 13 que asco de serie vale solo digo eso perdonadme un momento porque quiero ver cuánto tiempo de grabación llevamos porque claro a youtube ahora se puede subir hasta 15 minutos no pienso estar aquí más de 15 minutos porque estoy ya estoy ya de partir vídeos y hacer tonterías esperad un momento quiero mirar que a ver un momento eh pero como se pone aquí lo de la información yo creo que cuando llevo grabado que asco es esto va bueno pues me da igual a hablar de lo que tengas que hablar y punto bueno pues eso eso es lo que quería decir no sé de qué más podría hablar pues no sé de mi pedazo de móvil que tengo ahora bueno ya lo enseñé pero lo vuelvo a enseñar eh un sony ericsson w 705 eh que mola mollón y que no sé qué que mola mucho mira por ejemplo la pantalla gira veis ahora está así ahora lo giro seguro que ha cambiado veis ajá mola eh a que sí bueno pues eso mmm que más series no sé si os comenté lo del final de perdidos ah sí por favor pero qué asco qué asco qué asco el debate que hubo en 4 después de que acabara perdidos qué asco lo tengo grabado lo tengo grabado eh o sea y por dios o sea es que es que ahhh mira salen ahí una payasa un payaso y otra payasa empiezan ahí a comentar el final dice una bueno voy a decir más o menos de cosas del final así que si no queréis oírlo espero 5 segundos 5 4 3 2 1 0 ya bueno pues dice bueno acabamos de ver el final que bueno vemos a Jack al actor Matthew Fox eh tumbado en el suelo al lado de un perro que quiere decir con esa frase o sea tumbado en el suelo al lado de un perro como si fuera algo incoherente no sé a y luego sale una mujer vestida de rojo vale y le dice uno de los del plató bueno podemos interpretar que todo lo que ha pasado en la serie hasta ahora ¿Vale? Ha sido todo una ensoñación de Jack ¿Qué? Y sale la mujer y dice Sí, efectivamente Pero... Pero son tontos, ¿o qué? Es que este país... Es que en este país la gente es tonta, ¿o qué? ¿Me estáis diciendo? ¿Me estáis diciendo que no habéis pillado el final? Que no están todos muertos, hijos míos Que no han muerto ni... Que todo lo que les ha pasado es verdad Que no están muertos ¿Pero cómo podéis decir Que la serie acaba donde empieza Con Jack tirado en el suelo La ropa para empezar no es la misma Tontos del culo, ¿eh? Eso es lo primero Eh, no, no lo digo a vosotros Se lo digo a los que piensan así ¿Vale? Eso es lo primero Luego en los créditos Salen escenas de los restos del avión en la playa ¡Oh! Eso significa que el avión se estrelló y nadie sobrevivió ¡Qué asco! Y lo Jack mirando al cielo pasando un avión ¡Oh! ¡Eso es el avión cuando se va a estrellar! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Oh, Dios! Que no, que no, que no se puede ir así por la vida Que es que es patético Que es que es horrible Que es que es... ¡Por favor! Pero, 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 porque la gente es tan tonta En serio Ya Y luego entrar al plató ¿Vale? Flippy El flipado ese del hormiguero Y el director De MySpace España Pero, pero, pero ¿Para qué llevan a los dos payasos A comentar perdidos Cuando no tienen ni idea? No tienen ni idea ¿Vale? No tienen ni idea Y os voy a decir por qué no tienen ni idea ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque sueltan tonterías Como Sí, bueno Es que La semana pasada, por ejemplo Hace dos semanas Te plantan el episodio De esa ahí flashback De Jacob No sé qué, ¿eh? Yo no entendí nada Pero esta gente es tonta, ¿o qué? Subnormal Tontos del culo Todo lo que queréis llamarles O sea Que no entendieron nada Pues cómo vas a entender tú al final, hijo mío Subnormal Luego el director de MySpace España Que ya me diréis Que pinta ahí Un tío con camisa rosa ahí Oh, sí Soy director de MySpace